Cordial saludo, mi nombre es Edgar Márquez Carrillo, alcalde municipal de la Villa San Diego de Uaté. Desde la Administración Municipal Uaté Activa apoyamos la encuesta a establecimientos económicos Bogotá Región 2017 realizada por la Universidad Nacional. Para Uaté es un orgullo apoyar este tipo de actividades que fomentan la empresa en el municipio de Uaté.